¿Y cuáles serán los 10 días feriados de este año 2023 que suman a los 30 días reglamentarios que por ley tienen derecho los trabajadores del Estado y empresa privada? Nicaragua se encuentra entre los cinco países latinoamericanos que más días descansados tiene un trabajador. José Abraham Sánchez con el reporte completo. La mayoría de trabajadores del sector privado retomó sus labores el martes 3 de enero de este nuevo año 2023. Como el primero de enero cayó en domingo y por ser feriado nacional se compensó con el lunes 2 de enero. Tal como lo establece la ley, sería este el primero de 10 días que en el trayecto del año la legislatura nicaragüense contempla como feriados nacionales. Pero si por algún motivo el trabajador laboró un día feriado, se debe de remunerar con el pago de un día extraordinario de trabajo. Hay que tomar en cuenta que en cada municipio se otorgan de dos a tres días feriados locales, generalmente por el aniversario de las ciudades o fiestas patronales asociadas a festividades religiosas. Los 10 días feriados nacionales se suman a los 30 días de vacaciones que según la ley 185 del Código del Trabajo y sus reformas vigentes desde 1996 tiene que recibir todo empleado del sector público y privado. Recordemos que los días feriados de este año 2023 serán lunes 1 de enero, jueves 6 de abril, viernes 7 de abril, 1 de mayo, martes 30 de mayo, miércoles 19 de julio, jueves 14 de septiembre y 15 de septiembre. Así como el 8 de diciembre y 25 de diciembre. Nicaragua, Perú, Panamá, Cuba y Brasil son los únicos cinco países latinoamericanos que gozan de 30 días de vacaciones, aunque la Organización Internacional del Trabajo aconseja que estos países tienen que gozar como mínimo solo 18 días de vacaciones al año. En el sector estatal nicaragüense, los trabajadores regresan de vacaciones hasta el 9 de enero. José Abraham Sánchez, Acción 10.